Hola, yo soy José Millán Cayetano, el R3 de Dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella. Y yo soy Pablo García, residente del segundo año también de este hospital. Como sabéis, este año el curso precongreso va a versar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Una rama de la dermatología habitualmente olvidada o menos conocida, pero que está adquiriendo una importancia creciente en la actualidad. Sobre todo por el aumento de la tasa de infección de transmisión sexual que se está viendo en la población, tanto en nuestra zona como en toda Andalucía en general. Os invitamos al próximo congreso andaluz que se va a realizar en Marbella del 10 al 12 de marzo. Y os animamos a enviar vuestros resúmenes antes del día 15 de febrero. Os invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Con el hashtag La Voz de Mi Piel, el lema de este congreso.